Hola a todos y bienvenidos a este canal donde hablo de casos reales. Mi nombre es Marta y antes de empezar os pido que os suscribáis y que activéis la campanita para que Youtube os avise cada vez que suba contenido. Y si lo que cuento os parece interesante dejadme un bonito like porque no sabéis lo mucho que me estaríais apoyando con este gesto. Bueno pues como ya se acaba el año, este vídeo es una recopilación de casos terribles que fueron noticia en 2023. Así que dicho esto, no me enrollo más y empezamos. El 6 de marzo de 2023, Valeria Leoncino, de 25 años, estaba en su casa de Concordia, Argentina, acompañada por tres amigas cercanas. Por desgracia, esa noche fue asesinada por Carlos Pasarela, un compañero de trabajo de 34 años que se obsesionó con ella y que al ser rechazado terminó con su vida delante de sus amigas. Parece ser que la noche de los hechos, Carlos acudió al domicilio de Valeria y le solicitó que bajara. Ante la insistencia del sujeto, la chica salió a la puerta de su edificio con sus amigas, a las cuales les pidió que les acompañara para sentirse más segura. Sin embargo, esto no sirvió de nada, ya que cuando Carlos vio bajar a Valeria, le apuntó con un arma en su cabeza y disparó tres veces. Antes de cometer el delito, las amigas escucharon cómo el sujeto dijo o estás conmigo o no estás con nadie. Después de los hechos, Carlos huyó en su coche y fue encontrado unas manzanas más adelante con una herida de bala en la cabeza. Según los investigadores, acabó con la vida de Valeria porque estaba obsesionado con ella. En el vehículo de Carlos encontraron un arma 9 milímetros con un cargador de 12 balas. Además, había otros cartuchos y gas pimienta, así como sogas y una carta. En dicha carta decía que se había cansado del boludeo, que no daba más, y que para cualquier queja o agradecimiento se tenían que dirigir a su tumba, porque se iba a quitar la vida. El 11 de marzo a eso de la una de la mañana, Samantha Maldonado, de 26 años, fue apuñalada por su exnovio en una estación de tren de Chicago. La joven ecuatoriana, que llevaba menos de un año residiendo en Estados Unidos, conoció a Alejandro Arellano en el restaurante en el que ambos trabajaban, y tras seis meses de relación decidió dejarle. Parece ser que la noche de los hechos, Samantha quedó en un bar con unos amigos después de terminar su turno, y ahí se encontró con su ex. Una hora después, la joven salió corriendo del bar para refugiarse en la estación, ya que Alejandro la perseguía. La chica incluso logró subir las escaleras a toda prisa, y nada más llegar al andén, se escondió detrás de una caja de equipos de mantenimiento. Cuando el tren llegó a la estación, Samantha intentó subir, pero el individuo logró apartarla de las puertas. Debido a esto, los dos se quedaron solos en la plataforma, y él, con una navaja plegable que llevaba encima, le asestó a la chica tres puñaladas. Alejandro huyó en tren, y aunque Samantha logró bajar las escaleras de la estación, acabó desplomándose en medio de la calle. Tanto las personas que pasaban por ahí, como el personal del tren, intentaron ayudar a la chica. Los paramédicos inmediatamente llegaron al lugar, y Samantha, que todavía seguía con vida, consiguió darles el nombre de su atacante. Lamentablemente, las heridas de la joven eran muy graves, y a las pocas horas falleció en el hospital. Casi al mismo tiempo, la policía detuvo a Alejandro Arellano, de 31 años. Según contaron los agentes, el individuo tenía la ropa y los zapatos manchados de sangre. Por no hablar de que en su bolsillo, hallaron la navaja plegable, también con sangre y tejido. Durante el interrogatorio, Alejandro admitió que la noche de los hechos, Samantha y él discutieron, y que luego la siguió hasta la estación de tren. A esto añadió algo sorprendente, y es que dijo que pinchó un poco con la navaja, pero que no recordaba las puñaladas. Se sabe que después de esto, el sujeto fue acusado de asesinato en primer grado, y a día de hoy permanece detenido sin derecho a fianza. Pablo Maldonado, el padre de la chica, contó ante los medios que Samantha estudiaba inglés, y que soñaba con regresar a Ecuador para crear su propia empresa. Samantha siempre soñó cuando vino a este país en prepararse, salir adelante, y retornar a Ecuador y hacer una empresa familiar con mi esposa y mis hijas. Jamás en mi vida he sentido algo tan fuerte, un dolor tan inmenso, un dolor tan grande que uno no puede describir. Buscaré la manera de siempre ayudar y de siempre hacer público lo que yo estoy viviendo para que jamás nadie vuelva a vivir algo así. La familia al completo pide justicia y también ayuda económica para poder repatriar el cuerpo. La noche del 18 de marzo, Caterin Gómez, de 18 años, se encontraba en una calle cercana a la plaza del 2 de mayo en el centro de Lima. De repente, un joven la abordó, y después de rociarla con gasolina, le prendió fuego y huyó. Según el informe policial, el autor de los hechos fue Sergio Tarache Parra, de 19 años. Parece ser que Caterin y él tenían una relación sentimental, hasta que la chica decidió ponerle fin. Los viandantes que se encontraban en la zona auxiliaron a la víctima y apagaron las llamas, pero aún así esto no evitó que sufriera quemaduras en el 60% de su cuerpo. Caterin fue trasladada a un hospital de la capital peruana, donde finalmente falleció el 24 de marzo. La muerte de la joven de 18 años no solo ha conmocionado a Perú por su crueldad, sino también por la polémica reacción de la policía. Y es que, aunque el ataque se produjo la noche del 18, fue el día 23 cuando las autoridades emitieron una orden de captura del presunto autor, un retraso que sin duda facilitó su huida. Como creen que ha podido salir del país, la orden de detención también se ha hecho a nivel internacional, ofreciendo además una recompensa de 50.000 soles. Recuerda, él es Sergio Tarache Parra. Si le has visto, tienes información, no dudes en contactar con las autoridades. El 27 de marzo, la sociedad norteamericana quedó consternada por la trágica muerte de tres adultos y tres niños en una escuela infantil cristiana de Nashville, Tennessee. La autora de los hechos se llamaba Audrey Elizabeth Hale, tenía 28 años y tras acabar con la vida de las seis personas, fue abatida por los propios agentes de policía. Los investigadores descubrieron que lo tenía todo perfectamente calculado, ya que en su casa encontraron un mapa dibujado por ella misma con entradas y salidas del centro, además de una hoja de ruta de la escena del crimen. También dejó un manifiesto en el que daba a entender que planeaba más ataques en otros lugares. Parece ser que Audrey llevaba varios días vigilando el lugar de los hechos, aunque ya lo debía conocer bien, porque en el pasado fue alumna de la escuela. La hipótesis de la policía de Nashville es que la autora de los hechos tenía cierto resentimiento con el centro escolar. A esto añadieron que las tres armas que Audrey usó en el tiroteo las compró legalmente, a pesar de estar bajo tratamiento por un desorden mental. El jefe de policía, John Drake, declaró ante la prensa que Audrey se identificaba a sí misma como transgénero y que empleaba al masculino en sus redes sociales. Antes de los hechos, Audrey escribió a una amiga para decirle que algo malo estaba a punto de pasar, que no quería vivir y que seguramente oiría hablar de ella en las noticias. Como he dicho antes, las víctimas fueron tres adultos y tres niños de los que voy a hablar a continuación a modo de homenaje. Katherine Cons, de 60 años, era la directora de la Escuela Covenant de Nashville, cargo que ejercía desde julio de 2016. La mujer tenía más de 23 años de experiencia como educadora y contaba con un máster y un doctorado en su área. En los mensajes de condolencias, sus allegados la describieron como una educadora comprometida, una ferviente creyente en la palabra de Dios y una mujer persistente. Cynthia Peake, de 61 años, trabajaba como maestra sustituta en la escuela. Según medios locales, era natural de Lisby, Louisiana, y pasó la mayor parte de su juventud en Vernon, París. Durante varios años vivió en Alabama junto a su esposo y sus tres hijos, hasta que después se mudaron a Tennessee. Mike Hill, también de 61 años, llevaba más de una década trabajando como conserje en la escuela. Los medios locales lo describen como un hombre cariñoso que amaba su trabajo y que consideraba a sus compañeros como una familia. Y por último están los tres estudiantes de nueve años, identificados como Evelyn Dickhouse, Hallie Scrooge y William Kinney. Hasta ahora solo se tiene información de Hallie, quien era hija de Chad Scrooge, pastor principal de la iglesia presbiteriana Covenant. Chad describió a su hija como un regalo y afirmó que tanto él como su familia tenían el corazón roto. El 27 de marzo, un adolescente de 13 años vestido de negro y con una careta de una calavera acabó con la vida apuñaladas de una profesora de ciencias de 71 años. El suceso tuvo lugar en un colegio de Sao Paulo, Brasil. Este chico, que era alumno del centro, también causó heridas a otros tres docentes y a un estudiante. Se sabe que el menor fue neutralizado por tres profesoras que consiguieron inmovilizarlo y quitarle el cuchillo. Las autoridades detuvieron al adolescente en el mismo colegio. Según informó la policía, antes de los hechos, el chico escribió en una red social que llevaba toda la vida esperando este momento y que su deseo era matar al menos a una persona. También en Brasil, el pasado 5 de abril, a eso de las 9 de la mañana, un trágico suceso tuvo lugar en Blumenau, una ciudad al sur del país. Según la policía militar, un hombre de 25 años, armado con un hacha, saltó la valla de la guardería Cantinho Bonpastor y atacó a varios niños de entre 5 y 7 años. Tras acabar con la vida de cuatro niños y herir a tres más, el individuo se entregó a las autoridades. El comisario de la ciudad contó que una vez detenido, permaneció en silencio y añadió que están investigando si hay cómplices. La profesora Simona Camargo dijo que fue una escena que nunca imaginas que vas a ver en tu vida. Un colega vino corriendo y dijo cierra la puerta, cierra la ventana, porque alguien está intentando entrar en el edificio. Al principio pensamos que era un robo porque intentó forzar la puerta y encerré a los bebés en el baño. Entonces, alguien se acercó a la puerta diciendo que había venido a matar. Por su parte, Lula da Silva, el presidente brasileño, calificó los hechos como una monstruosidad. A finales de marzo, la policía de San Petersburgo, en Florida, encontró el cuerpo sin vida de Pasum Jeffrey, de 20 años, en su apartamento. La mujer, que había sido asesinada, tenía un hijo de dos años llamado Tylan Mosley, quien inmediatamente fue reportado como desaparecido. Parece ser que la familia vio por última vez a Pasum y a su hijo el 29 de marzo a eso de las 5 y 20 de la tarde. Sobre las 8 y media, los vecinos escucharon un fuerte alboroto cerca del apartamento, pero no llamaron a la policía. Como no tenían noticias de su hija, al día siguiente, la madre de Pasum contactó con el administrador y horas después, fue cuando la encontraron sin vida. El jefe de la policía describió la escena como muy violenta, ya que la víctima presentaba más de 100 heridas por arma blanca. La policía inmediatamente comenzó a buscar al pequeño Tylan y decretaron una alerta a Amber para dar con su paradero. Al poco tiempo le encontraron, pero no de la forma en la que esperaban. El jefe de policía, Anthony Holloway, informó a los medios de comunicación que una persona vio al pequeño dentro del lago Maggiore, al sur de la ciudad. Cuando los agentes llegaron al lugar, observaron que un caimán llevaba el cuerpo sin vida del pequeño en la boca, por lo que no tuvieron más remedio que sacrificar al animal para recuperarlo. Por otro lado, se sabe que el presunto autor de los hechos fue Thomas Mosley, de 21 años. Finalmente, este individuo, quien era la expareja de Passum y el padre de Tylan, fue acusado de dos cargos de asesinato en primer grado por la muerte de ambos. Según la hipótesis de las autoridades, después de acabar con la vida de su expareja, Thomas arrojó a su hijo al lago, cosa que le causó heridas mortales. El hombre de la imagen era Randall Cook, de 59 años, en el momento de los hechos. De él se sabe que conoció a Kathy, su esposa, en 2012 y tiempo después, los dos se mudaron a Holiday, Florida, para en un futuro disfrutar allí de su jubilación. Kathy tenía dos hijas de una relación anterior y Randall siempre las trató como si fueran suyas. Por su parte, él tenía tres hijos a los que adoraba. Su familia le describe como una persona divertida, amable y cariñosa, pero sobre todo como un buen padre y un buen marido. En 2023, Randall, que ya era trabajador freelance, decidió aceptar un empleo como repartidor de Uber Eats para ganar dinero extra. Y es que su intención era ahorrar todo lo posible para poder mudarse con su familia a una casa que estuviera más cerca de la playa. Pero lamentablemente, este trabajo le puso en el camino de un auténtico monstruo que acabó con su vida de manera brutal. El 19 de abril de 2023, Randall pasó el día trabajando como repartidor de Uber Eats. Poco antes de las 7 de la tarde, le envió un mensaje a su esposa para decirle que tenía una última entrega y que llegaría pronto a casa. Pero a partir de aquí, la mujer no volvió a saber nada más de él. Horas después, Kathy le envió varios mensajes a su marido, pero no obtuvo respuesta. Además, cuando intentó llamarle, el teléfono aparecía apagado. Este comportamiento no era para nada habitual en él, así que la familia al completo comenzó a preocuparse. Sin saber muy bien qué hacer, una de las hijas de la mujer publicó un post en Facebook por si alguien había visto a su padrastro y después denunciaron su desaparición a la policía. Lo primero que hicieron los agentes fue pedirle a Uber las coordenadas del lugar donde Randall tenía previsto realizar su última entrega. Esto les llevó hasta el 3438 de Moog Road en Holiday y curiosamente esta vivienda estaba a tan solo 6 kilómetros de la del repartidor. El 20 de abril los detectives fueron hasta esta casa, pero nadie les abrió la puerta. Aprovechando que ya estaban allí, revisaron los alrededores y se fueron sin ver nada sospechoso. Solo hubo algo que les llamó la atención. En la puerta del domicilio había una cámara, así que regresaron al día siguiente para ver si el propietario podía proporcionarles las imágenes. El 21 de abril los agentes tuvieron más suerte y al llamar a la puerta les abrió uno de los habitantes de la casa. Según les contó, él había pasado varios días fuera con unos familiares, pero Oscar Solís, su compañero de cuarto, sí que había estado allí. Los detectives le preguntaron si podían revisar las imágenes de las cámaras de seguridad que había en la puerta, a lo que éste aceptó. En la grabación del 19 de abril pudieron observar cómo a las 7 menos 5 de la tarde Randall se acerca caminando hacia la puerta para entregar comida. De repente el vídeo se para abruptamente y tras unos segundos en blanco continúa con las imágenes del día siguiente. En las grabaciones del 20 de abril se ve a Oscar Solís y a otro hombre sacando unas bolsas de basura de la casa que además parecen muy pesadas. Los detectives fueron hasta el contenedor donde las dejaron y tras obtener un permiso pudieron ver lo que había en ellas. Al abrir las bolsas los agentes se quedaron en shock y es que dentro había diferentes partes del cuerpo de Randall. Los agentes para nada esperaban encontrarse con esta escena. Ellos simplemente querían las imágenes para ver por dónde podría haber ido Randall ya que justo al lado había un lago y podría haber caído ahí por accidente. Los agentes inmediatamente acordonaron la zona para analizar la escena del crimen. Se sabe que dentro de la casa hallaron sangre de la víctima, sus llaves y su anillo de boda. Además a un kilómetro encontraron su coche abandonado. En el maletero del vehículo había una tarjeta que pertenecía a Solís junto con una bolsa de basura llena de trapos ensangrentados. Días después una prueba de ADN confirmó que esta pertenecía a Randall. Inmediatamente Solís fue detenido aunque no por asesinato sino porque descubrieron que no se había registrado como delincuente en el condado de Pasco tras saltarse la libertad condicional. Al parecer este individuo pertenecía a una pandilla de delincuentes muy conocida y estuvo cuatro años en una cárcel de Indiana por varios robos con asalto. En enero de 2023 salió en libertad condicional y su padre que residía en Holiday le pidió que se fuese a vivir allí para alejarle de las malas compañías. Según los agentes cuando Randall llegó a la casa de Oscar para entregarle la comida este antes de abrir la puerta apagó las cámaras y después introdujo al hombre por la fuerza en su domicilio. El motivo solo lo sabe él porque no ha querido hablar. Hay pasión y hay miedo. Este fue un crimen de pasión. Esta persona siempre dice que es malo pero esto es demonio. Este individuo lo que hizo fue demonio. Pero al mismo tiempo no podemos responder la pregunta ¿por qué? ¿Qué relación? No parece haber ningún relación. Lo que parece es que un hombre que estaba trabajando haciendo su última entrega de la noche y esta persona lo mató por ninguna razón. Algo que no he mencionado antes es que durante la revisión de las imágenes los agentes encontraron más cosas. Una hora antes de la llegada de Randall dos adolescentes fueron grabados saliendo de la casa. La policía trató de localizarlos para hablar con ellos pero no hubo suerte. Los agentes hablaron con el propietario de la casa de Solís más que nada por si conocía la identidad de los adolescentes. Este hombre dijo que no pero añadió algo que les dejó helados y es que según él en esa casa continuamente entraban y salían chicos muy jóvenes. Finalmente con todas las pruebas en su contra Oscar Solís de 30 años fue acusado de homicidio grave y también por saltarse la libertad condicional al no registrarse como delincuente convicto. Hasta la fecha no ha contado nada ni tampoco ha dicho por qué le hizo eso a Randall ya que entre ellos no se conocían. Por otro lado la persona que le acompañó a tirar las bolsas de basura no ha sido acusado de ningún cargo. Se sabe que este hombre era amigo del padre de Solís y que la mañana del 20 fue a verle a su casa para ver cómo estaba. El hombre llegó justo en el momento en el que el hijo de su amigo estaba sacando las bolsas. Así que al ver que eran muy pesadas decidió ayudarle sin ni siquiera saber lo que había dentro. Como podéis imaginar la familia de Randall está destrozada de hecho Kathy confesó que había perdido a su alma gemela. Sus hijos y sus hijastros ante varios medios contaron lo siguiente La familia también ha creado una página con la intención de recaudar dinero para cubrir los gastos del funeral y otras cargas financieras. El caso de hoy nos lleva hasta Haut-Bernet un pueblo de apenas 25 habitantes de los Alpes franceses. En este lugar el pasado 8 de julio el pequeño Emil de dos años y medio disfrutaba de sus primeros días de vacaciones junto a sus abuelos en una casa familiar que tienen habilitada para estos días. Según varios medios a eso de las 5 de la tarde los abuelos estaban cargando el coche para ir de excursión mientras que Emil jugaba en el jardín pero de repente y sin darse cuenta el niño se marchó. Cuando fueron conscientes desde que Emil había desaparecido la familia puso una denuncia ante las autoridades quienes inmediatamente junto a varios voluntarios comenzaron a buscar al pequeño de manera incansable. Les 48 heures son truciales pour pouvoir optimiser nos chances et faire en sorte que nous puissions le retrouver. Les recherches sont portées sur un périmètre de 5 kilomètres autour de la maison des grands-parents. Les chiens nous en avons de 3 types. Nous avons des chiens caesters qui sont en capacité de reconnaître la la molécule humaine. Ce sont des chiens que nous utilisons pour la recherche de victimes en avalanche ou en débris. Nous avons des chiens pisteurs qui peuvent repérer l'empreinte olfactive d'une personne en l'espèce du petit Emile et nous avons des chiens Saint-Hubert qui ont été en activité ce matin qui sont beaucoup plus pointus. A l'heure actuelle les quelques marquages qui a pu y avoir n'ont pas été corroborés par les recherches ensuite faites sur signes. La primera pista importante llegó por parte de unos vecinos. Lo que éstos contaron fue que la tarde de la desaparición a eso de las 5 y cuarto vieron a Emile bajando solo por la calle. Aún así según ellos no dieron importancia a este hecho porque el pueblo es tan seguro que es habitual ver a niños pequeños jugando sin supervisión. Nos petits puisque moi j'en ai 7 de petits enfants donc nos petits y vont y viennent ils ont des vélos ici c'est le pays des petits c'est la liberté c'est les vacances etc. ils ont sûrement appréhendé un début de vacances comme ils ont toujours appréhendé un début de vacances avec une grande liberté pour le petit y aucun souci après dans un premier temps je suppose qu'ils se sont étonné de voir qu'ils ne trouvaient pas le petit et puis l'étonnement tout de suite ça cède la place à la inquietude et voilà. Durante días la búsqueda del pequeño Emile continuó pero sin éxito. Después de registrar las 30 edificaciones de la aldea 12 véhicules y hablar con los 25 vecinos de la población la única pista posible que se halló en las batidas resultó no estar relacionada con el caso se trataba de una mancha de sangre hallada en el bosque que resultó ser de un animal por otro lado los interrogatorios no arrojaron pistas y los análisis de las líneas de telefonía tampoco dieron resultados el 14 de julio las autoridades decidieron prohibir el acceso al pueblo a personas y vehículos más que nada para evitar que curiosos y morbosos se acercaran hasta allí durante una entrevista el alcalde del pueblo dijo que estaban haciendo todo lo posible para encontrar al niño con o sin vida en su declaración también dijo lo siguiente la única esperanza es que haya sido secuestrado y que esté vivo esto es lo último que uno puede esperar y ya es terrible uno puede pensar que alguien malvado estuvo allí que vio a este niño hermoso y se lo llevó por su parte el fiscal del caso alertó de algo y es que al parecer se han creado en internet varias recogidas de fondos que no tienen nada que ver con la familia del niño es decir son estafas el 18 de julio las autoridades francesas anunciaron que finalizaba el dispositivo de rastreo que se había desplegado a gran escala para encontrar a Emil a esto añadieron que la investigación judicial prosigue y que habrá búsquedas en zonas concretas el fiscal explicó que la investigación acaba de entrar en una nueva fase y que están más centrados en analizar las pruebas e informaciones que han podido recolectar hasta ahora aunque no descartan ninguna hipótesis sobre lo ocurrido hay tres que tienen más fuerza la primera es la del secuestro aunque es verdad que hasta la fecha no han encontrado ningún elemento que confirme que se trate de una acción criminal la segunda es que Emil acabara su andadura por los bosques cercanos ya que el pueblo está rodeado de ellos si así fuese hasta el propio fiscal se manifestó pesimista de encontrar al niño con vida dada su corta edad y las altas temperaturas y la última teoría la propuso un agricultor hace tan solo unos días según el hombre Emil podría haber ido hasta una zona con hierba alta y haber sido atropellado por una cosechadora cosa que sería terrible para el agricultor esto no sería nada descabellado ya que a veces se encuentran a ciervos heridos de muerte por estas máquinas aún así las autoridades han reconocido que no tienen pistas de lo que le ha pasado realmente a Emil para terminar quiero decir que de la familia del niño no hay apenas datos pero lo que se han podido asegurar en varios medios es que están pasando un dolor insoportable el primer caso nos lleva hasta Berlín Alemania lugar donde en julio de 2023 residía María Fernanda Sánchez de 24 años la joven a la que todos llamaban de manera cariñosa Maffi se había graduado en comunicación y medios digitales en el instituto tecnológico de Monterrey se sabe que cinco meses antes de los hechos dejó México para estudiar un máster en la ciudad alemana y en relación a esto su familia cuenta que aunque les echaba mucho de menos todo le iba bien como cualquier chica de su edad Maffi compartía parte de su vida y sus hobbies en las redes sociales gracias a esto no solo se sabe que practicaba yoga sino que también tocaba el ukelele y hacía versiones de sus canciones favoritas con su banda otro de sus pasatiempos era conectar con la naturaleza y viajar de hecho según sus redes su último viaje fue a Estocolmo en Suecia y estaba planeando ir a España todo parecía normal en la vida de Maffi pero lamentablemente un día de julio salió de su residencia de estudiantes y nunca más volvieron a verla con vida el 22 de julio de 2023 Maffi salió de su habitación para ir supuestamente a una reunión con unos amigos el problema es que nunca regresó a la mañana siguiente Javier Sánchez y Carolina Castañeda padres de la estudiante intentaron comunicarse con su hija pero sin éxito el hecho de que la chica no contestara al teléfono les pareció bastante raro ya que no era algo habitual en ella preocupados llamaron pidiendo ayuda a los amigos de Maffi y también a los responsables de la residencia de estudiantes donde se hospedaba lo primero que hicieron sus amigos fue mirar en la habitación de la chica pero allí sólo encontraron su teléfono móvil encima de la cama y que la puerta que daba al patio interior estaba abierta con todo esto inmediatamente denunciaron la desaparición a la policía cuando los agentes revisaron la habitación de la chica observaron que no había señales de lucha esto les llevó a pensar que Maffi se había ido de manera voluntaria pero como no era un comportamiento normal en ella decidieron investigar otras opciones a partir de aquí comenzó una búsqueda que días después se extendió hasta otros países de la Unión Europea casi al mismo tiempo los padres de Maffi viajaron a Berlín para participar en la búsqueda de su hija se sabe que junto a varios voluntarios de la comunidad latina formaron grupos para buscar a la chica por toda la ciudad hemos tenido muchos pensamientos de muchos tipos en nuestras frustraciones mayúsculas y cada día se asienta más es algo que no puedo describir es un sentimiento muy feo que es muy difícil de poder hablar nos estamos sosteniendo fuertes no sabemos cómo y estar en otro país donde el idioma nos cuesta mucho hemos encontrado gente muy amable pero el idioma nos cuesta mucho y preguntar en las calles querer preguntar a todo mundo es más difícil pero tristemente el caso no terminó de la manera que se esperaba el 5 de agosto la policía alemana comunicó que un transeúnte había encontrado el cuerpo sin vida de la joven en el canal Teltou que está en un conocido barrio de Berlín en ese momento los investigadores afirmaron que con lo poco que habían visto no podían asumir responsabilidad de terceros en la muerte de Mafi pero que aún así todavía faltaba saber cómo había fallecido el 9 de agosto la embajada de México emitió un comunicado con la autorización de la familia de Mafi en él decían que la autopsia ya había concluido y que la joven no presentaba signos de violencia a esto añadieron que debido a la carga de trabajo tendrían que pasar unas 8 semanas para saber cómo murió la chica muchos se preguntan si algún sistema de vigilancia pudo haber grabado lo que le pasó realmente a Mafi ese 22 de julio y la respuesta es no ya que la legislación alemana no contempla grabar a la gente por temas de privacidad debido a esto los investigadores y la familia solo pudieron centrar sus esfuerzos en la búsqueda y también en la colaboración ciudadana el segundo caso nos lleva hasta Oshoyos una ciudad que se encuentra en la columbia británica de Canadá se sabe que hace unas semanas el mexicano Carlos Aranda de 30 años dejó su país natal y viajó hasta este lugar al parecer el chico había estudiado turismo y quería aprender todo lo relacionado con su carrera según su familia el 9 de junio Carlos comenzó a trabajar en una granja de la ciudad canadiense y casi un mes después desapareció sin dejar ni rastro Josué Aranda contó durante una entrevista que desde el 7 de julio no sabían nada de su hermano a esto añadió que la búsqueda se había complicado porque la policía de Canadá solo busca a las personas cuando hay indicios de que la desaparición no ha sido voluntaria la poca información que se tiene de la desaparición de Carlos la proporcionó su amigo Ángel según él la noche del 6 de julio los dos tuvieron una reunión con otros dos mexicanos que habían conocido en Canadá en un momento dado Ángel se fue a dormir y Carlos se quedó con ellos nosotros nos enteramos ya que mi hermano viajó con un amigo a Canadá él me marcó a mí el día 7 de julio alrededor de las 6 de la tarde hora de la ciudad de México comunicándome el suceso y que se dirigía a la policía a poner una denuncia los chicos estaban muy cerca de un hotel y debido a esto las cámaras consiguieron grabar a Carlos por última vez parece ser que en la grabación se ve a Carlos entrando en la recepción del hotel agitado y pidiendo auxilio luego se observa cómo llega un policía para atenderle pero según el relato de la gente el chico salió corriendo a toda prisa a partir de ahí se pierde la pista de Carlos los hombres con los que estuvo Carlos fueron identificados por la policía como Antonio y Omar sin embargo después de una entrevista fueron descartados como sospechosos el consulado de México en Vancouver informó que poco después de la desaparición habían contactado con la policía montada de Canadá para iniciar un protocolo de búsqueda pero al no ver sus frutos un mes después los familiares del joven desaparecido pidieron a la canciller Alicia Bárcena y al presidente López Obrador que presionaran al gobierno canadiense para elevar el grado de búsqueda incluso para ello llegaron a manifestarse delante del Palacio Nacional mi hijo es oaxaqueño mexicano y porque somos pobres no nos van a ayudar a encontrarlo dice que en Canadá no pasa nada que no nosotros fuimos yo fui a Canadá gracias al apoyo de ellos ellos cooperaron y ellos han dado para mis gastos allá hubo una asociación que nos apoyó se llama Mosa ellos nos han apoyado pero es una autoridad de Canadá acá la autoridad mexicana pues no no ha apoyado en ese sentido por otro lado la cónsul general de México en Vancouver se reunió con la policía Dios Hoyos lo que hizo fue pedirles que continuaran con la búsqueda y también que le fuera entregado el informe de la policía para evaluar los alcances de la investigación a día de hoy este informe no ha sido entregado y la desaparición de Carlos sigue siendo todo un misterio y para hablar de la desaparición de José Esquivel Franco de 35 años nos vamos a trasladar a Bruselas Bélgica según su familia José fue visto por última vez el pasado 12 de julio en una estación de metro de Bruselas a partir de ese día el hombre dejó de comunicarse con sus seres queridos motivo por el cual su hermano César tuvo que viajar hasta Bélgica para entrar en contacto con la embajada de México de ese país el hermano supo por la policía que José fue detenido por un incidente catalogado como agravio y que después fue trasladado a un hospital los motivos no se dieron a conocer pero lo que sí se sabe es que después de salir del centro médico el hombre desapareció misteriosamente afortunadamente días después la secretaría de relaciones exteriores anunció en las redes sociales que la familia había encontrado a José sin dar más información sobre el cómo y el dónde la cancillería se limitó a informar que el hombre sería atendido en la embajada de México para tramitar un pasaporte de emergencia si hay algo que llama poderosamente la atención es que los tres mexicanos desaparecieron en países catalogados como los más seguros del mundo ahora lo más importante es saber cómo murió María Fernanda y sobre todo que Carlos Aranda aparezca con vida El 18 de mayo de 2023 la dermatóloga Emily Hughes se declaró inocente ante un tribunal de California de verter drano en el té de su esposo para presuntamente acabar con su vida el hombre no falleció pero sí tuvo varias ulceras estomacales y gastritis todo comenzó en abril de 2022 cuando Jack Chen el esposo quien también es médico notó un sabor extraño en su té tras enfermar llegó a la conclusión de que su mujer era la responsable así que para obtener pruebas instaló cámaras en la cocina de su casa el 11 el 18 y el 25 de julio Emily fue grabada vertiendo drano en el té de su marido una sustancia que se utiliza para limpiar desagües debido a esto la mujer fue arrestada en agosto y tras pagar una fianza de 30.000 dólares fue liberada el abogado de la dermatóloga declaró que Jack le tendió una trampa según él el hombre quería obtener ventaja en su disputa por la custodia de sus hijos ya que estaban a punto de divorciarse a esto añadió que fue el marido quien le pidió que pusiera drano en su taza para así resolver un problema de hormigas en el hogar Jack también acusó a su esposa de haber abusado verbal física y emocionalmente de él y de sus dos hijos de 7 y 8 años de edad algo que ella negó por su parte el abogado de Jack dijo lo siguiente Emily Yu se enfrenta a 8 años de prisión la mujer seguirá ejerciendo hasta el juicio cuya fecha todavía se desconoce el 6 de junio la policía nacional localizó entre las paredes de una casa de torremolinos los restos de Sibora Gagani la joven de 22 años y de nacionalidad italiana que llevaba desaparecida desde 2014 se sabe que en 2011 la joven se mudó con Marcos su pareja a la costa del sol y que desde el 7 de julio de 2014 su familia dejó de tener noticias de ella antes de la desaparición Sibora le contó a su madre que tenía muchas discusiones con su novio y que no la trataba bien parece ser que la mujer se extrañó porque el chico nunca le dio la impresión de que fuese ese tipo de persona tiempo después la chica le comunicó a su madre que tenía intención de acabar con la relación y que para ello había alquilado un ático donde poder vivir sola fue estando allí cuando el 7 de julio de 2014 la joven dejó de dar señales de vida por lo que su madre se temió lo peor ante la incertidumbre la mujer denunció la desaparición de su hija y contactó con Marco el hombre lo que le dijo fue que Sibora se había marchado sin dar explicaciones y que seguramente había vuelto a Italia lo que menos podían imaginar los familiares de la chica era que tendrían que pasar 9 años para dar con su paradero en mayo de 2023 Marco de 45 años fue detenido por acabar con la vida de Paula su pareja de ese momento y madre de 3 hijos ya en comisaría este sujeto vio una foto de Sibora en un tablón de anuncios inmediatamente después confesó que en 2014 acabó con la vida de la chica y que escondió el cuerpo entre las paredes de la casa que compartían en la vivienda señalada por Marco residía otra familia que no dudó en dejar que los investigadores trabajaran en el caso al final dentro de una caja de madera que había entre dos paredes hallaron los restos de Sibora cubierto de cal junto a un cuchillo ensangrentado y un ramo de flores sobre su torso por este crimen Marco podría enfrentarse a 25 años de prisión el 12 de septiembre de 2023 todo el mundo quedó en shock por la noticia de la muerte de Melissa Mooney una modelo de 31 años al parecer la joven fue encontrada atada y amorrazada dentro de la nevera de su apartamento de Los Ángeles y según la autopsia había recibido varios golpes debido a esto el médico forense estableció la causa de su fallecimiento como un acto homicida además se reveló que la modelo estaba embarazada de dos meses y que en su cuerpo había rastros de sustancias y alcohol a pesar de las pruebas toxicológicas el informe forense confirmó que esto no fue lo que le causó la muerte y que las lesiones en su cuerpo estaban complicando establecer una causa específica la joven fue vista por última vez con vida a través de una cámara de vigilancia durante un control de bienestar llevado a cabo por la policía una solicitud que hizo su madre el 12 de septiembre el mismo día que se descubrió su cuerpo sin vida en su residencia a día de hoy no se han realizado detenciones en relación con este trágico suceso y las investigaciones continúan para averiguar quién acabó con la vida de Melissa Jordyn Pauline hermana de la modelo y estrella pop guyanesa compartió su angustia por la pérdida en su vida y que le había asumido en una profunda tristeza el pasado 13 de octubre Derek Rosa de 13 años llamó a la policía del sur de Florida para confesar un hecho terrible al parecer el chico dijo que había acabado con la vida de su madre cuyo nombre era Irina García chico el principal de su madre que el vida pumps Cuando los oficiales llegaron al apartamento, vieron que la mujer de 39 años yacía sin vida en su cuarto. A su lado había una cuna y dentro estaba su bebé de tan solo 14 días. Afortunadamente, estaba en perfecto estado. Inmediatamente, el adolescente fue detenido y en sede policial confesó que había acabado con su madre mientras dormía. A esto añadió que le envió fotos a un amigo de su progenitora, sin vida, para así decirle lo que había hecho. Según la familia, el chico no solo es bueno, sino que tiene notas excelentes y nunca ha dado problemas en casa. De momento, los investigadores están tratando de averiguar por qué hizo lo que hizo. El 31 de octubre, el chico compareció ante la corte de Miami-Dade y allí se declaró no culpable. Durante la audiencia, su abogada solicitó que Derek fuese trasladado a un centro de detención juvenil, ya que ahora está en una cárcel para adultos a la espera de juicio. José Rosa, padre biológico del chico, pidió con voz entrecortada clemencia y una segunda oportunidad para ayudar a que su hijo crezca con su apoyo. Tanto la abuela materna como el padre de Derek no pudieron contener las lágrimas ante el juez mientras pedían que le otorgaran el arresto domiciliario. A pesar de las súplicas, el juez negó la petición de la defensa e indicó que el menor será juzgado como adulto. Mi nieto es el niño mejor del mundo, por favor, dame, pésame, por favor. Amoroso, esto no es como Derek, nadie conoce a Derek como lo conocemos nosotros y esto no es Derek, para que lo sepan. No es adulto nada, es un niño que juega todavía. Ahora Derek Rosa se enfrenta a un cargo de asesinato en primer grado por la muerte de su madre. El pasado 8 de noviembre, un hombre que buscaba en los contenedores de basura del barrio de Encino, en Los Ángeles, hizo un descubrimiento terrible. Al parecer, dentro de una bolsa encontró el torso, de una mujer, por lo que inmediatamente avisó a la policía. Gracias a las cámaras de vigilancia y a otros indicios, los agentes detuvieron a Sam Haskell en un centro comercial de Topanga. Durante la investigación descubrieron que este hombre de 35 años residía en Tarzana junto a su esposa May, de 37, y sus suegros, quienes a día de hoy están en paradero desconocido. Además, en el domicilio encontraron pruebas de sangre y otros artículos que a día de hoy están siendo analizados. Se sabe que la pareja tenía tres hijos pequeños y que cuando detuvieron a Sam, estaban en la escuela. Luego, los servicios sociales del condado de Los Ángeles se hicieron cargo de ellos. Sam, quien es hijo de un agente de talentos de Hollywood entre cuyos clientes se encontraban, Dolly Parton sigue detenido como sospechoso de acabar con la vida de su mujer y sus suegros. Al parecer, solo podrá ser liberado si paga una fianza de 2 millones de dólares. Por su parte, los agentes creen que el torso pertenece a su mujer o a su suegra, pero el mal estado en el que se encontró está dificultando su identificación. El caso de hoy nos lleva hasta el condado de Bullitt, en Kentucky, lugar donde el pasado 8 de noviembre sucedió un hecho terrible. Ese día, un hombre que regresaba a casa vio como Tiffany Lucas, su vecina, pedía ayuda a gritos. Al acercarse a ella, la mujer, de 32 años, le dijo que sus hijos se estaban muriendo. El vecino entró en el domicilio de la mujer y en la cama de uno de los dormitorios encontró a los niños de 6 y 9 años heridos junto a un arma de fuego. Inmediatamente, el hombre llamó al 911. A las 11 y media de la mañana, los servicios de emergencias trasladaron a los pequeños hasta el hospital, pero aún así las heridas eran tan graves que fallecieron a las pocas horas. Por su parte, Tiffany fue arrestada y acusada de dos asesinatos. Durante el interrogatorio que duró unas tres horas, Tiffany dijo que era una estúpida que se encontraba en una mala situación y que todo había sido un accidente. Sin embargo, añadió algo más. Según ella, nunca habría acabado con los pequeños a menos que alguien la manipulara. Para sorpresa de los agentes, la mujer declaró que estaba siendo manipulada a través de Facebook, de Internet o del Wi-Fi y que por eso hizo lo que hizo. El 14 de noviembre, Tiffany compareció en la corte. El primero en hablar ante el juez fue el detective Richard Bill, quien contó más información sobre el caso. Bill reveló que ambos chicos tenían heridas por arma de fuego en la cabeza, pero no solo eso. También dijo que gracias al sonido de la cámara de vigilancia de un vecino, se pudo saber que Tiffany apretó el gatillo cuatro veces en 30 segundos. Inmediatamente después, desde otra cámara pudieron ver cómo salió de su casa para pedir ayuda. El detective también proporcionó más detalles del interrogatorio, como por ejemplo que la mujer confesó que dejó el arma en el dormitorio y que alguien se la había dado, para luego añadir que ese día nadie más había estado en la casa. Se sabe que años atrás, Tiffany fue procesada tres veces por posesión de sustancias. De hecho, una amiga suya publicó lo siguiente en Facebook. Ella estaba en un mal camino en ese entonces y yo también, pero el punto es que incluso entonces conociéndola nunca hubiera imaginado esto. Es desgarrador y muy demoníaco. Esto me enoja mucho. Durante la audiencia, Tiffany no habló y sus abogados se negaron a hacer comentarios a los medios. Finalmente, dos días después, la juez declaró que la mujer era un peligro para los demás y fijó su fianza en dos millones de dólares. Al finalizar, varios familiares de los niños hablaron ante los medios de comunicación. Del padre de los niños se sabe que falleció en 2019. Darrell confesó durante una entrevista que la familia avisó varias veces a los servicios de protección infantil, pero sin éxito. Además, añadió que se arrepentía de no haber hecho algo más por sus hermanos, a los que por cierto estaba muy unido. Sin duda debería haber hecho más. Si tuviera que sacar a los niños de la casa, debería haberlo hecho y lo cargaré sobre mi espalda por el resto de mi vida. Queríamos a ambos muchachos. Los habríamos recibido con los brazos abiertos. Los amamos mucho. Sé que nuestro padre probablemente los está atendiendo, atendiéndolos a ambos. A día de hoy, Tiffany Lucas se encuentra en un centro de detención del condado de Bullitt y está a la espera de juicio. En junio de 2023, una mujer llamada Tamara acudió a la policía de McKinney, en Texas, para denunciar que su hija Heather Schwab, de 35 años, había desaparecido. Aunque las dos se habían distanciado por el consumo de sustancias de la joven, su preocupación iba más allá. Y es que Heather no solo llevaba un año sin dar señales de vida, sino que además estaba en una relación abusiva con su novio Chad Christopher Stevens, de 42 años. A esto hay que añadir que su hija le había confesado en alguna ocasión que sentía que su pareja acabaría con ella tarde o temprano. Inmediatamente los agentes hablaron con Chad, pero él solo les dijo que su novia le había dejado y que no sabía a dónde se había ido. El paradero de Heather era todo un misterio, hasta que el 3 de noviembre Tamara fue de nuevo a la policía para decirles que la exesposa de Chad y su hija tenían información clave sobre el caso. Al parecer, según ellas, la joven estaba muerta y enterrada en su patio trasero. Los investigadores entrevistaron a la exesposa y a la hija de Chad, quienes en ese momento vivían en Oklahoma. Las mujeres lo que contaron fue que todo empezó cuando llamaron al hombre para anunciarle que iba a ser abuelo. La noticia del embarazo no le sentó nada bien a Chad, quien durante la llamada amenazó a su hija con acabar con su vida y la del bebé que estaba por nacer. Enfadada, la chica le dijo a su padre que tuviera cuidado con lo que decía, porque sabía que Heather, su novia, había desaparecido. En ese momento, Chad le preguntó a su hija si creía que él había acabado con su vida, pero no solo eso. Sin venir a cuento, le habló de su patio trasero y de cómo éste había sido excavado. La exesposa y la hija también contaron a los agentes que el hombre les habló de la pena, que podría tener por ocultar un cuerpo, que según él era de tan solo 5 años. Con todo esto, el 6 de noviembre, la policía de McKinney obtuvo una orden para registrar la casa de Chad y hay que decir que lo que allí encontraron les dejó totalmente en shock. Se sabe que antes del registro, los agentes utilizaron drones para capturar imágenes del patio trasero del hombre y que allí encontraron varias anomalías. Pero el terrible descubrimiento lo hicieron dentro de la vivienda. Según varios medios, la entrada a la cocina había sido tapiada del resto de la casa con placas de yeso. Cuando los agentes atravesaron dichas placas, encontraron el cuerpo de Heather envuelto en grandes cantidades de plástico dentro de la nevera. Durante el interrogatorio, Chad afirmó que la mujer murió en julio de 2022 por causas ajenas a él y que metió el cuerpo en la nevera porque no sabía qué hacer. Aún así, el sujeto cambió varias veces de versión hasta que finalmente dijo que Heather murió tres días después de resbalarse en la ducha y golpearse en la cabeza. Por desgracia, tras esta confesión, solo pudieron detenerle por manipulación de pruebas, ya que todavía no tenían los resultados de la autopsia, cosa que sigue igual a día de hoy. Para añadir más información al caso, los vecinos contaron a los agentes que cuando preguntaron a Chad por Heather, este les dijo que la mujer había muerto de cáncer. He was always nervous, always paranoid, like somebody was watching. Jeremy Buddy and Victor Mendoza live across the street. The two often interacted with Stevens and remembered seeing Schwab. I do. It's been, from what I can remember, almost a year since I have seen her. She used to always follow him around. Everywhere he went, she went. And did you hear, did Chad say, this is my girlfriend? Yes. McKinney police have said Schwab was reported missing, but they would not say when or by whom, and they have not shared what the relationship was between Schwab and Stevens. They also have not said how Schwab died either. Buddy says when he asked Stevens about her, he said she died of cancer. It's just, you know, kind of strange. It just didn't really click. It kind of was like, all right, well, dead body, paranoid, it just kind of all started adding up, but it just, you wouldn't expect it, you know, especially not across the street from you. A los pocos días, la policía descubrió que el 17 de agosto de 2022 hubo una llamada por un disturbio doméstico que se cree que involucraba a la pareja. En dicha llamada se indicó que una mujer agitaba un arma de fuego y que había un hombre gritando en el lugar. Debido a esto, los agentes están convencidos de que Heather murió por aquella época, ya que a partir de ahí no se volvió a saber de ella. Charles se encuentra actualmente en la cárcel del condado de Collin y está acusado de alterar pruebas, pero es posible que se presenten más cargos en cuanto el forense determine cómo murió su pareja. Por si esto fuera poco, se sabe que tiene un largo historial criminal que incluyen cargos de agresión, robo y drogas. Por otro lado, también se enfrenta a un cargo de agresión derivado de un incidente que tuvo con otra mujer. Según la declaración jurada del arresto, dicha mujer le dijo a la policía que en septiembre de 2022 se fuera a vivir con Chad. Luego, el 1 de enero de 2023, él intentó mantener relaciones con ella y cuando se negó, intentó agredirla. La mujer quiso escapar, pero Chad la encerró en un cuarto. Por suerte al final huyó y le denunció a la policía. Los familiares de Heather hablaron con los medios de comunicación y compartieron fotos de ella. Lo que más sienten es que nunca podrá ver crecer a sus hijos, quienes son todavía muy pequeños. Su familia está más que desconsolada y desconsolada. Apreciamos todos los pensamientos y oraciones que nuestra familia está recibiendo. Estamos muy agradecidos con el departamento de policía de McKinney por su trabajo y dedicación para encontrar a Heather. Sin duda, ahora apreciaríamos la privacidad para ella y también para la familia y los niños, mientras así procesamos este momento devastador. Comunicado de la familia de Heather Schwab. En noviembre de 2023, Alison Kranick, de 42 años, casada y madre de dos hijos, fue arrestada por mantener relaciones en su coche con un alumno de 11 años. Parece ser que los hechos ocurrieron durante los meses de julio y agosto de 2022, mientras la mujer trabajaba en el mismo colegio de Conéctica en el que estudiaba el chico. Según varios medios, la investigación se inició el 7 de septiembre, después de que el alumno le contara a un familiar las enfermizas charlas que mantenía con Alison. Alertado, este familiar denunció la relación ilícita a la policía. Tras esto, se llevó a cabo una entrevista forense con el menor, durante la cual reveló detalles alarmantes sobre los presuntos actos cometidos por la mujer. Por ejemplo, el chico señaló que llegó a salir varias veces de su casa a la una de la mañana para mantener relaciones con ella en su coche y que cuando se sentía muy cansado, la mujer le daba bebidas energéticas. Por si esto fuera poco, Alison le hizo a este niño de tan solo 11 años una pulsera que ponía mejores amigos de por vida con beneficios. Después de analizar los casi 400 mensajes que ambos intercambiaron, Alison fue arrestada y acusada de dos cargos de abuso y tres de lesiones. Por supuesto, ella negó los hechos y afirmó que simplemente se dedicó a consolar al alumno porque estaba asustado. A día de hoy, la mujer se encuentra en prisión a la espera de juicio y no se descarta que se presenten más cargos. En septiembre de 2023, una maestra de cuarto grado fue arrestada en Tennessee por abusar de un alumno que en su momento tenía 12 años, pero no solo eso, también por contactar inapropiadamente con otros a través de juegos online. La mujer en cuestión es Alisa McCommon de 38 años, quien además está casada y es madre de dos hijos. Al parecer, todo comenzó el 24 de agosto de 2023. Ese día, los detectives de la policía de Covington investigaron a la mujer, ya que el padre de dicho alumno denunció que en 2021 ella había abusado del chico en su casa. Más tarde, varios menores se presentaron diciendo que se hicieron amigos de su profesora y que ésta comenzó a jugar con ellos a videojuegos online. A partir de aquí, supuestamente, se dedicó a enviarles fotografías inapropiadas y también a solicitar relaciones. A principios de septiembre, la mujer fue detenida en su domicilio, pero tras pagar una fianza de 25.000 dólares fue liberada. Se sabe que salió con la condición de no mantener contacto con el denunciante, cosa que no cumplió. Según la policía, nada más salir de la cárcel, Alisa envió mensajes de voz a su víctima para decirle que estaba embarazada y que se iba a arrepentir de lo que había hecho. Finalmente, el 28 de septiembre, la profesora fue arrestada de nuevo. Alisa no quiere decir quién es el padre del bebé y sigue casada con su marido, quien por cierto, trabaja como funcionario en el mismo tribunal en el que ella compareció. Parece ser que ahora se enfrenta a cargos adicionales y si es declarada culpable, podría enfrentarse a una sentencia mínima de 25 años en prisión. A principios de 2023, Melissa Rockensis era una mujer casada y madre de tres hijos pequeños que trabajaba como profesora en la Academia de Artes y Ciencias de Corona en Nueva York. Aparentemente, todo le iba bien hasta que de repente, en agosto fue arrestada por conducta inapropiada con un alumno. Según varios medios, todo comenzó cuando Melissa le contó al director de su escuela que un alumno la estaba amenazando con acabar con la vida de sus hijos si no le daba 5.000 dólares. El alumno en cuestión fue preguntado y lo que dijo fue que no tenía nada que ver con la extorsión a su profesora. Aún así, posteriormente mostró a la policía capturas de pantalla de conversaciones explícitas entre ellos, lo que llevó a la participación del Departamento de Educación de la ciudad. Por todo esto, a los pocos días, Melissa Rockensis fue arrestada por presunta conducta inapropiada y tras declararse inocente, fue puesta en libertad a la espera de juicio. Las acusaciones en su contra incluyen comunicación explícita a través de redes sociales, seguida de presuntos encuentros dentro de su vehículo cerca de la escuela. Al parecer, estas conductas inapropiadas duraron meses. El estudiante menor concedió una entrevista para el New York Post, pero sin dar su nombre. Según su versión, la comunicación con la profesora comentó cuando él le envió un correo electrónico para hablarle del problema que tenía con otro niño de la escuela. El chico se sentía tan cómodo hablando con ella que intercambiaron varios mensajes, hasta que en un momento dado, estos subieron de tono. La víctima también afirma que en el transcurso de casi un año, la profesora le envió mensajes depravados mientras cuidaba de sus hijos pequeños. Entre los mensajes que se han dado a conocer, Melissa supuestamente le escribió lo siguiente. Tendrás suerte una vez que ponga a dormir a este niño. Te deseo tanto y ahora tengo que ir a leer libros para niños como tú. Estudia tu técnica y estaré gimiendo por ti todo el día y toda la noche, papi. Quiero poder besar esos labios tuyos. El presunto abuso duró hasta finales de mayo o principios de junio, y según afirmó el adolescente, todo ocurría en el coche de la mujer antes y después de la escuela. Ella me decía dónde ir a encontrarla y dónde estaba el coche estacionado. Intentaba reunirse conmigo todos los días, excepto los miércoles, porque tenía que cuidar a los niños. Cada vez que nos encontrábamos teníamos relaciones, la mayor parte del tiempo ella me daba dinero. Lo máximo que me dio fueron 500 dólares. Por su parte, la abuela del chico también habló para el New York Post y declaró lo siguiente. Le están haciendo pasar por un monstruo y no lo es. Mi nieto es la víctima, es menor de edad y ella tiene la edad suficiente para saberlo mejor. Después del arresto de Melissa de 33 años, su marido William la defendió, porque según él, ella es inocente. Mi esposa es inocente. Ella es madre de tres hijos a los que ama mucho. Ella ha sido una gran parte de la comunidad en su escuela. Todos la apoyamos mucho. Estamos diciendo que ella es inocente. No daré más detalles sobre por qué sé la verdad. Melinda Katz, la fiscal que lleva el caso, no piensa lo mismo. Estas acusaciones representan un abuso de autoridad y una traición a la confianza que los alumnos y los padres depositan en sus escuelas. En nombre de la víctima y su familia y de la inmensa mayoría de los docentes comprometidos con la educación y el bienestar de nuestros niños, buscaremos lograr justicia en este caso. Gracias. Gracias.